Muy buenas a todos, soy SerolSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon HeartGold. Estamos en Ciudad Azulona que hemos derrotado a Erika y ya hemos visto todo por aquí del tema del centro comercial y todas las cositas. Así que ahora vamos a continuar. No sé si por aquí habrá algún objeto cerca de la fuente, parece que no. Así que vamos a seguir por aquí que tenemos varias cositas. Estamos en la ruta 16, por aquí tampoco parece que hay nada. Vamos a cortar este árbol, ya sabéis que le puse corte a Umbreon, aunque es de perdiciar un ataque, pero por lo menos para poder avanzar. Y por aquí tenemos esta casita que es donde vivía la que nos daba abuelo en primera generación. Lo que pasa es que aquí es otra casa y no está detrás del acceso y es un poco más raro. Siguiendo el camino de bici se puede llegar a Ciudad Fucsia. ¿Quieres oírnos una cosa, algo que está muy de moda? Muy bien, copyright. Eso es lo que hay que decir, es la presión que está de moda. El buen copy. Bueno, nos podemos ir de aquí, simplemente lo de las casas de moda. Y podemos continuar para llegar al camino de bici. Se está un poco cambiado esto. Han remodelado lo que es el camino de bici, lo han hecho más chiquitito. Los que no tengan una bici no pueden acceder. Pero vamos a ver que si la tengo. Déjame montarme luego. ¿Qué pasa? Yo tengo que ir ya entrando. Bueno, en el carril bici sí que había varios objetos. Lo que no sé dónde estaban exactamente. Cuando entremos en la rampa... Vale, es un camino de bici más parecido al de diamante y perla que al propio de... Que al propio de oro, plata y cristal. Me parece más al de diamante y perla platino. Bueno, tenemos aquí un gulping. Me he puesto a Donphan el primero, a Rollito. Porque como la mayoría de Pokémon de aquí van a ser de tipo veneno, pues... Les hago terremoto. Y al carrer todos. Excepto a los Wizzing y Coffin que me puedan enviar, que tienen limitación. Pues todos van a morir de un golpecito bien rico de terremoto. Bueno, gulping fuera. Ahí. No lo había usado desde que le di los caramelos raros para... Para que aprendiera terremoto. Bueno, aquí tenemos otro. Eh, tú eres de Yoto, ¿verdad? Sí. Tú, 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 tú. No ves, este ya tiene Wizzing. Y eso es peligroso para Rollito. Porque no le puedo hacer terremoto. Le tengo que hacer fuerza. Venga, ahí. Tenemos el pañuelo de seda equipado y aún así no le quitamos mucho, la verdad. Doble golpe. ¿Qué pasa? Que Wizzing no lo da con las cabezas. Porque con otras formas no sé cómo me puede dar un doble golpe. Bueno. Voy a necesitar otro más. Oh, no, porque le doy un golpe crítico. Uli. Uli. Perfecto. Pues 1.668. Y motorista Isra ha perdido. Guau, eres la caña. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con la gente de Yoto? No tengas ilusión. He estado un poco agarrotado. Dame tu número y volveremos a enfrentarnos. Un motorista del camino de bicis. Ha registrado el número de teléfono. La próxima vez seré más fuerte. Y me llama Ángel. ¿Qué es lo que quieres, Ángel? Que estoy aquí ocupado bajando con la bici. Soy Ángel. ¿Qué tal estás? Siempre estoy con mi bien. ¿Unas están monos? ¿Una cosa? ¿Tienes algún ya más? No consigo atrapar ninguno. ¿Cuál es su punto débil? Bueno. Este es el que estaba por allí. Por lo de la zona del... Antes del árbol que hay corte en el parque... Del parque nacional. Bueno. Aquí tenemos otro. Otro motorista. Me voy a tirar por este camino. Todo el que quiera pasar por aquí necesite mi aprobación. Verás. Verás la aprobación que me vas a dar. Pues te voy a mandar al hospital directamente. Un tentacruel. Bueno. Un ojito con tentacruel que puede ser más rápido. Y si me hace... No creo que tenga surf. Pero a lo mejor sí tiene hidrobomba. Uy, ya no cibaba. Bacalá infame. Mientras que no me envenené. Está perfecto. Rollito usa terremoto. Terremoto. Para tentacruel. Terremoto para tentacruel. Se lo carga enterito. 1975. Y fuera. Motorista Radomir ha perdido. Rumba. Dame tu número de teléfono. Figuras. Máquinas. Crack. Llámame de vez en cuando. Y también te daré un token. No te voy a llamar nunca. Lo sabéis, ¿verdad? Ahí tenemos un combate doble. Que puede estar interesante. Mira, por aquí sí que hay un... Ahí está más abajo. Vale. Quiero... A Herclox está al nivel 40. Lo estamos dejando bastante atrás. Así que... Combate doble. Debería haber dejado a Chavineta que me pudiera hacer terremotos. Me encanta el sonido del Clashon. Es pura música. Sí, señor. Me siento que tengo la moral por las nubes. Adelante. Bueno. Debería haber dejado... A ver, que un terremoto no me voy a cargar al Herclox. Pero igualmente está feo. Igualmente está feo. Bueno. Vamos a ver. Y están flojitos ahí de nivel, ¿eh? Vamos a hacerle un fuerza gulping. Y vamos a hacerle un golpe aéreo al Krogon. Yo creo que así vamos a ir guay. Porque a este me lo puedo cargar ahí. Perfecto. Gracias a mi inmenso ataque. De Kabuterimon. 399 para cada uno. Y rollito usa fuerza. Como tengo el pañuelo Seda y está al nivel 39. Yo diría que me lo cargo fácil. Sencillo. Para toda la familia. Pues no. Bomba lodo. En fin. Pues vamos a hacerle otro fuerza. Y vamos a hacerle... Un golpe aéreo. ¡Pim! Vale. Y a ver el que entra ahora. 312. 312. Y no había objetivo para hacer fuerza. Nos envía Wisin. No le puedo hacer terremoto. Pero está al nivel 37. Vale. Pues fuerza. Y golpe aéreo. A ver. Le quita poquito. Voy a necesitar otro. Voy a necesitar otro. Seguramente. Sí. Adiós. Se motivó. Se motivó. Menos mal que el daño se reduce entre los dos. Y no me mata. Ahí está. Lo que pasa es que me deja un poco en la mierda más absoluta. ¿Verdad? Pero bueno. 685 para cada uno. Y Kabuterimon por fin sube el nivel 41. Vale. Y el último es otro Wisin. Vale. Pues este. Como me va a hacer seguramente autodestrucción otra vez. Vamos a ir un poquito más fuerte. Vamos a hacerle a Bocajarrón. Que sea un poquito... No. Vale. Digo. Es poco efectivo. Pero digo. Es un poquito más fuerte. Pero no. No sirve. Y me va a hacer autodestrucción. Y me va a matar a los dos. Y no voy a ganar experiencias. ¿Verdad? Mierda. Un PS, tío. Residuos. Menos mal. A ver. Que Kabuterimon me lo mata. Que sí. Que es una mierda. Pero igualmente... ¿Quién se lleva la experiencia? Chavineta. Chavineta. Vamos a hacerle fuerza mismo. Y poder oculto mismo. Sí. Total. Da igual. Pium. Guay. Guay, guay, guay. Venga. 685 y 685. Motorista estéreo e hilario. Pim, pim, pim. Ese sigue con el caso. Gracias. Adiós. Y por aquí hemos dicho que había un objeto. Mira. Aquí. Vale. A ver cómo lo cojo yo. Ah. Con el freno. No. No podía frenar con... No había un movimiento. Un movimiento. Digo. Un... Esto para frenar, ¿no? Pues no. No, no. La verdad es que no hay para frenar. Espérate. Quiero saber... Si estaba... Está... En esta línea. Vale. Es que le tengo que ir dando a la A. Porque es que no frena. Yo pensaba que con el V frenaba, la verdad. Pero no. Y aquí no me puedo bajar lo de la bici. ¿Dónde es? Exactamente aquí. ¿Y cómo cojo yo este objeto? Ahí. Vale. Teniendo suerte y ya está. Teniendo suerte y ya está. Por aquí hay otro. Pues vengas a pelearme otra vez. Oh. Mira. Qué fácil ha sido este. Vale. Ah. Bueno. Claro. Si voy así, a lo mejor un poquito más fácil. Porque voy más despacio. Vale. Aquí te... Ah. Y podría haber hecho otro combate doble. Y encima ahora sí tenía a Chavineta Segundo. Que le podría haber hecho terremotos. Pero bueno. No pasa nada. Tiene un Pokémon. Y es un Sheepiper. Nivel 46. Debería darle una hiperpoción aquí a... A Rollito. Sheepiper es más lento y va a morir. Eso está bien. Pero debería darle una hiperpotit. Para seguir entrenándolo un poquito aquí al colega. Vale. Rollito gana 1626 y sube al nivel 47. Guay. Motorista Ricardo ha perdido. Todo va sobre ruedas. Hemos dicho... No. Guardar no. Bolsa. Bolsa, 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 bolsa. Curación. Bueno. Tengo aquí más pociones que también tengo unas pocas. Así que le doy esto. Venga. Ahí está. Curadito. ¿Otro objeto? Seguramente que por ese pasillo haya unos pocos, pero... No tengo ganas de ir ahora. Por ahí. Vale. Por aquí. Nada. Ya que le he dado... Venga. Con este último vamos a luchar. Somos estrellas de la carretera. Ya que hemos luchado... Ya que hemos curado aquí a... A Donfán por lo menos hacer un compadito. Bueno. Tenemos un coffin. Que ya sabemos que los coffin son peligrosos con autodestrucción. Y lo que resisten las fuerzas. Fuerza, fuerza. Fuerza. Quiro bola, ¿vale? Me hace... Eso me va a hacer una mierda. Bastante... Flojito. Y otra fuerza. Vale. Pues coffin fuera. ¿Quién más tiene? Si me vas a enviar a más coffin... O within... Tendré que sacar... A Chavineta. Ah, mira. Y de segundo tenía... A Umbreon. O sea que el terremoto si lo hubiera hecho antes... Me hubiera seguido afectando. Vale. Le vamos a hacer psíquico. Sí, Kikon. Perfecto. Perfecto. 1557. Y Charmeleon. Pues... Vamos a enviar a Maca con todo. Por darle un poquito de variedad aquí... Y que vayan entrenando todos. Rudy Fernández envía... A Charmeleon. Ya podías tener a Charizard. La verdad, te podría dar cuatro efectivos... El poder pasado. Y más experiencia. Y tú serías más fuerte. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Me lo cargo igual. Perfecto. Pues... Fuera. 1246. Y listo. Motorista Ruti ha perdido. Buah. Chocar y arder. Chocar y arder. Bueno. Estamos en la otra parte de aquí. Si haces el camino de bicis desde aquí... Tendrás que hacer todo el camino. Cuesta arriba. Es bastante duro. Aunque si te gusta ir en bicis... Merece la pena el esfuerzo. Ve. Bacalazo. Aquí tenemos... Los hornintólogos. El camino de bicis es un atajo a Ciudad Azulona. O sea... Iba a decir atajo no a un único camino. Pero no. Sí que... Puedes dar... Un rodeo y llegar. Lo que pasa es que... Más que atajo sería el camino directo. Más bien. ¿No? O sea... Es como si decir... No sé. Es como decir... De Madrid a Barcelona el atajo es Zaragoza. No. Puedes ir por Valencia. También. Pero... Sería el camino más directo. ¿No? Digo yo. El camino correcto. Bueno. Nocturl fuera. A ver. Para los hornintólogos esto sí que tampoco es la mejor idea tener a rollito. La verdad. Porque sí. Con el desenrollar voy bien. Pero no me voy a cargar a todos. De una. Voy a poner la chabineta. Bueno. No. Voy a también poner la chabineta. Lo puedo hacer muy bien en el gimnasio. Lo voy a reservar para el gimnasio. Entre chabineta y... 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 Y Donfán. Los que van a... Hacer el gimnasio. Así que... Vamos a usar de momento a este. Vamos a hacerle una llamarada. Y fuera. Vale. Hola. Un truco para buscar Pokémon. Mira las zonas de hierba alta. No sé si es más absurdo el comentario del atajo a Ciudad Azuluna o el tuyo. Sinceramente. Sinceramente no tengo ni idea. Sí, sí. Tú agilízate mucho. Que verás dónde vas a acabar. Poder pasado. Ataca. Fuera. Venga. Siguiente. Give me. Give me. 801. Y Dodrio. Vale. Lo he evolucionado. El diseño de Dodrio siempre me ha gustado bastante. Pero nunca lo he usado tampoco. Podría ser otro buen candidato a... En algún juego. Tener a Dodrio en el equipo. Uy, qué bien. Uy, qué bien que me suba ahí todas las estadísticas. Vale. ¿Cuál se ha subido él con la curupesión? No me he dado cuenta. Bueno, pero se hace otra. La defensa subió mucho. Sí, sí. Pues toma defensa. Pues toma defensa. 1387. Y Doduo. Otra vez. Que Doduo digo yo que seré más rápido con... No lo sé. Con haberme subido la estadística. Pues sí. Sí. Pero es que es muy lento, la verdad. Es bastante, bastante lento. Listo. Pues listo. Y... Vencido. Vini, vidi, vinci. Aitor. ¿Qué es lo que se cuenta usted? ¿Sabes qué? Si tu rival usa a excavar, tu terremoto será más potente. Pues sí. Es cierto. Y por aquí no hay nada. Ok. Pues... Llegamos a Ciudad Fusia. Ven. Pidi, pi, pi. Pidi, pi. Pidi, pi. Pidi, pi. Venga. Curemos por aquí. Tun, 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 tun. Y listo. Lo voy a dejar por aquí. Aunque sea el capítulo del camino de bicis. Pero combatitos interesantes. Y llegamos a Ciudad Fusia. Que yo creo que está bastante chulo. Espero que os haya gustado el capítulo. En el siguiente vamos a tener combate contra esas chicos. y los héroes serán Chavineta y Rollito, así que no os lo perdáis que va a estar bastante chulo, ¡hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Suscríbete! ¡Él será un youtuber fiel! ¡Si te suscribes a él! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer!